Una sonrisa, un abrazo, una caricia y mucho amor, me recuerdan que contigo mi vida es un resplandor, fue contigo que aprendí a no ser solo uno más. Me enseñaste a sonreír, a luchar sin claudicar. Quiero decirte que no sé qué haría sin ti, mi mundo no será el mismo, no sé si podré seguir. Recuerdo cuando llamabas o escribías y que ocupado siempre estabas te decía que te llamaba luego, nunca te dediqué el tiempo que tú te merecías. Por eso, qué triste me siento, estábamos a un mensaje, un instante, un teclado, cercanía. Y aunque el tiempo iba pasando no veía que te perdía mamá. Yo te extraño, mi amor, y sé que siempre estarás aquí, junto a mí. Despierta, mi bella, y cantemos juntos, riámonos del tiempo que nos separó. Un instante en que no pude, mandarte ese mensaje, hacer esa llamada, por ti tan esperada. Por eso, qué triste me siento, estábamos a un mensaje, un instante, un teclado, cercanía. Y aunque el tiempo iba pasando no veía que te perdía mamá. Eres como el cuento aquel que con el viento susurró y en mi rostro se sintió siempre una historia de amor. Escultura de una vida que se convirtió en la mía y con pequeñas cosas se forjaron cada día. Aquellos pensamientos llenos de amor y alegría que me alumbran por siempre en mis noches de dolor. Y les cuento, amigos míos, que pueden estar pensando que de un amor normal yo les estoy pregonando. No es así. Y les diré que este amor es infinito, más profundo y sincero que todos en el mundo entero. Es a mi madre a quien canto, por quien con un gracias a Dios todos los días me levanto. Porque me permite aún, hoy, en el día de sus santos, que mi musa y alegría sean por la madre mía. Y en otras ocasiones al despecho y desamor algunas notas entonaré. Hoy mi inspiración y mi canto es para esa mujer que quiero tanto. Esa que calmó de mí y mis llantos. Esa que cuidó de mí y mis noches de frío y espanto. Esa que me dio su amor. Esa, mi madre, a la que amo tanto.